Ahora ahorita si Ahorita si iba a grabar Ahorita si, ya va la grabacion definitiva Jajajaja No la verdad we, va a arruin Me pasas todito esas partidas Ahorita si vamos a ver como le damos una paliza a mi compañero Y superes mas, bro Jajajaja Ya después de ganarte 100 mil veces ya Luego de una derrota De 100 a 1 a ver si le hagas es bueno No le voy a ganar Ay, ay, ay Y cuando le voy ganando sale una reconexión porque se conecta Y cuando lo derroté, se hizo es que no era meme Ya, 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 me acordé, me acordé, me acordé. Para pelar nomás. La agarrota nomás. Solo vergüenza nomás, Roddy. No las agarra, ¿no? Lo mando, lo mando, lo mando, lo mando. Casi todo lo que... Un poquito más demorado ya. Vale, Héctor. Ehm. 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 ¡Suscríbete! 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 Pero esa no se salva ¡Esa no se salva! ¡Esa no se salva! 5, 4, 3, 2, 1, tiempo casi casi ¿Qué hay nada? Oye raro que ese pedro Ahí gané gané